Bienvenidos, orcos míos, un día más a mi canal y al segundo capítulo de El Cid, el campeador o el canter del míocito, como queráis llamarle. El caso es que estamos con El Cid, con el casco... con el casco pepino, que lo siento mucho, pero el casco pepino este o el casco zipote o como queráis llamarle, me gustaría quitárselo. Es que no... es muy feo, es muy feo ese casco. Es que, de verdad, cada vez que lo veo me da cosilla. Es que prefiero que lleves esto, la verdad. Es mucho más estético y no me tapa la mitad del mapa con tu obús del cabezón, madre mía. La cuestión, espero que... que se me ha ido un poquito la olla con eso. Espero que le deis un buen like al vídeo antes de empezar, que os suscribáis. Sobre todo, chicos, he hecho un cuestionario... bueno, hemos hecho unas preguntas en la... en el apartado de comunidad y muchos... bueno, muchos no. Las dos personas que de momento me habéis contestado me habéis dicho que no os llegan las notificaciones. Es muy serio. Activad las campanitas. Si no activáis la campanita, en principio no os llegan las notificaciones. Y entonces, si os gusta el canal y no os llegan las notificaciones, no se os enteráis de cuando hay vídeo nuevo, aunque subo vídeo cada día. Pero bueno, la cuestión, activad la campanita si os vais a suscribir para no perderos el contenido, porque si os estáis suscribiendo es que os mola el canal. Así que si os mola el canal, activad la campanita. Cada vez que os subo un vídeo os llega un aviso. Y ese aviso hará que entréis en el vídeo y podáis darme vuestro inestimable apoyo. Como sabíamos en el anterior capítulo, conquistamos varias cositas. El Reino de Castilla se hizo más grande. Es nuestro amigote, el Reino de Castilla. ¿Vale? Somos ahí su amigo. Y nada, la verdad es que muy bien el capítulo, porque empecemos con Soria y ahora tenemos Najera, Valladolid y Olmedo. Siendo creo... a ver, realmente ahora tengo... creo que Soria más desarrollado efectivamente que Valladolid. Pero Valladolid realmente es mucho más... una escena más importante, ¿no? Que Soria. Entonces, yo creo que lo que voy a hacer es... porque a ver, este que tiene... tres... Claro, me gustaría trasladarme, ¿eh? Me voy a trasladar a Valladolid. Voy a trasladar mi capital aquí. Aunque ahora de momento sea más débil, luego ya lo será más... ya será más fuerte. Y bueno, tengo dos mil soldados. Tengo todavía para otro feudo más. No sé si me gustaría, por ejemplo, el condado de Vizcaya. Estaría muy bien quedarnos con el de Vizcaya, ¿no? Aunque Asturias de Santillana creo que era precisamente de mi tío. No, no era mi tío. Era de Lara. Por eso es un enemigo. Pero bueno, vamos a intentar justificar contra... para quedarnos Vizcaya, tener ya una salida al mar. Aunque tampoco es necesario en este juego tener la salida al mar, pues bueno, sin más, ¿no? Y... vamos a construir alguna cosita, ¿no? Granjas, tierras pastorales, terreno de caza... Ventaja defensor más dos. Vamos a hacer granjas y campos, que nos dé dinerito. Que nos aumente esto, que no tenemos muchos ingresos. Control bajo de Nolmedo. Puedes crear el Ducado de Castilla. Sí, ahora en cuanto ahorremos, ¿vale? Seguramente está ahorrando para eso y no he hecho caso, pero bueno. Eh, nuevo don de Marcial, bien. Y, pues, cortejo, fuerza de la conjura de cortejar, más 30%. Somos un sexy boy. Si se muere esta, pues podremos hacer otro cortejo. Por cierto, tengo una de hijos. Pero bueno, masculino parece que solo tengo uno, ¿no? Ah, no, este también es... Tú también eres, ¿no? Pues de momento, no sé. De momento no me interesa demasiado que herederes, pero bueno. Creo que queda tiempo, bastante tiempo para que se muera el Zid. ¿Vale? Y Diego Rodríguez de Vivar Esteban, heredere, todavía queda. Ondado de Najera y obispado de Arnedo. Este le están educando, si le están educando, bien. Vale, vamos a darle velocidad a esto. Eh, nunca te engañaré en Beningildo. De momento este tiene 5 de administración y este tiene 6. Este tiene 13 de marcial y este tiene 4. Bueno, veremos a ver qué tal va. Urraca ha muerto. Ha muerto Urraca. Vaya, hombre. Pues ya me sabe mal que se haya muerto Urraca. Un personaje importante, ¿no? Vale, se ha muerto. Sé lo que hago, Pedro. Sí, sí. Este tema, este tema ha sido borracho para ser una amenaza real. Ahora, les he pedido unas buenas hostias con la espada. Población mal gestionada, qué bien. Vamos a meter a este. ¿Algún mariscal? Bueno, puedo emplearte a ti, aunque no me hace falta. Diplomacia, eh... sí. Necesito ganar dinerito, eh. Se ha disuelto una facción dirigida contra mí. Perfecto. Tampoco creo que tenga yo muchas facciones. No soy rey ni nada, así que... Solo soy un pobre conde con muchos territorios. Pero conde, al fin y al cabo. Así que... De momento bien. Aumentar opinión. ¿De quién? Venga. Vale, mi hijo. Mi hijo no quiero que, evidentemente, vaya a la guerra. Tu hijo, tu hijo. Bueno, vamos a emplearte a ti también. Hijo Diego. Prohibir. Y se puede casar con esta. Buah, es que no es muy buena, pero bueno. Es lo que hay. Ha sido un 14 de marcial. Que no... Ni fo ni fa. Para lo que es el... Para lo que es el Zid. El hijo le ha salido ni fo ni fa. Pero bueno. ¿Qué? ¿Cuánto te queda a ti? Vamos por el 65. Bien. Un nuevo don. Bien. No de exceder jamás. Bajas mortales aliados menos 100%. Ventaja más 5. Bien. Se construyó campos y cultivo en Valladolid. Valladolid 10. Soria 11. Bueno, enseguida lo tendremos eso igualado. Facción creada contra el Sancho. Bien que sepa cuál es su sitio. Arrogante será. Vale. Arrogante más uno de prestigio. Y le quita a venir del señor. Vale. Que nuestra amistad florezca para siempre. Oh, muchas gracias. Qué majo el rey, eh. Majísimo. Yo quiero el Ducado de Castilla. Lo creamos. Ahora soy el Duque de Castilla. Perfecto. Y adelante. Sí, ya sé que me creo deuda. Porque justo la acabo de estar. Pero bueno, no pasa nada. Este hombre era el Condado de Nanjera. Vale. El Condado de Nanjera es este de aquí. Vale. El que menos dinero da es precisamente Soria, eh. Y pues alguien que va a dar opinión. Enseguida tenemos ya eso en positivo. Y declaramos la guerra. Y en cuanto a aliados... Ostia, un tutor. Sí, soy yo. El tutor. Este está muy lejos. Este está muy lejos. Y este está muy lejos. Bueno, de momento vamos a tirar sin aliados. Por cierto... Este tío... Que por cierto es un hombre también. Vamos a poder llamarle a alguien. Claro, pero es que tú ¿dónde estás? Es que están todos súper lejos. Arezzo. Este es Italia. Bueno, es que están todos súper lejos. Y pues nada, con el de Castilla. Aunque no me puede ayudar en esta guerra, pero bueno. No creo que nos haga falta que nos ayude, la verdad. Ahí está, ganamos eso. Mi gloria es conocida en todo el mundo. Perfecto. Y ahora contra el ejército muy grande. Que también lo vamos a debilitar. Así que... Venga, hagamos un poquito de caña. Pues no voy a ir, la verdad. Pero bueno. Epa. Rey Sancho declarados... La guerra del Rey Sebastián. Guau. 1600 contra 3000. Bueno, el Rey del Castillo haciendo de las suyas, ¿no? Básicamente. Vale, enemigos capturados. Tú. Reclutar. 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 Siempre vienen bien. Y reclutar. Reclutar. Bueno, un nuevo don de vida marcial. Perfecto. Guardia Real. Número de caballeros más 4. Combatientes enemigos capturados. En este caso es una doncella. Y tú también te voy a... A ti también te voy a reclutar. Lo reclutamos. Y hablando de reclutar, seguro que están todos sin casar. Ya verás. Adultos. Género, me da igual. Estado civil, soltero. Y adulto. Toda esta gente está sin casarse. Pero quiero que sean de mi corte. ¿Vale? Encontrar el cónyuge. Pues tú misma. Al Charles. Encontrar el cónyuge. Vale. Tú, encontrar el cónyuge. No. Espérate. Concertar matrimonio. Y tú, concertar matrimonio. Pues con esta misma. No creo que tengas hijos, pero bueno. Encontrar el cónyuge. ¿Tú cuántos años tienes? 41. 41. Pues con esta misma. A ver si conseguimos que tengáis descendencias. Y no. Este. Encontrar el cónyuge. Esta que tiene 30 años. Todavía puede ser fértil. Una de 17 años. Pues ni tan mal. Vale. Y al principio están todos casados. Vamos a pedir un rescate. Que no viene mal el dinerito. Vale. Esta es primera tal. Y vamos a buscarle a alguien que le dé administración. No va a ser la heredera. Pero bueno. Honesto. Quiero que seas. Combatientes aliados muertos. Vaya hombre. Valiente. Claro, sí. Mi hija que se casa. Vale. Imponemos exigencias. De acuerdo. Disolvemos. Vale. Y vamos a decirle a este hombre. Ofrecer unirse a la guerra. Vale. Bien de las cruzadas. Vale. Los hemos machacado. Vamos a poder ir a por este hostil. Que tampoco nos importa mucho. Pero bueno. Mis guerreros están listos para luchar. Vale. Qué remedio. Aunque tengo pocos soldados. O sea que. Vale. Nos quedamos la capital. De acuerdo. Y solvemos. Perfectísimo. Nombrar. Mi primo. No. A mi hija. Vale. Y ahora este. El condado de Aljera. Este. El condado de Soria y Vizcayas. Y este. Bueno. El ducado. Pero no me hace mucha gracia que se divida tanto el territorio. Así que. Muelas malas. En un momento dado. Habrá que empezar a. A desheredar a la gente. Bien. Tinerito. Delito fresco. Canteras. Canteras. Campamento militar. Y aquí te van a poner unas murallas y torres. Murallas y torres. Compasivo. Ahora este hombre es compasivo. Nuevo estilo de vida marcial. Perspectivas prometedoras. Tenemos cinco territorios. Mi conocida Ximena ha muerto. Pues como siempre digo. Ya lo siento. Quiero Asturias de Santillana. Es que no me. Si me merece irá la pena. Ir hasta allí. Y no voy a ir. De hecho. Es que ¿cuántos ejércitos tienen? 10.000. Contra 20.000. Van a perder. Vale. Y ¿por qué ha liberado? Ha dejado libre a este. El ducado de Cantabria. Acabo de crear. Te va a durar más bien poco. Porque te voy a quitar la Asturias de Santillana. Que es Cantabria. Joder macho. Tengo unos. Es que tengo los mejores. Los mejores consejeros los tengo yo. Sin duda. Ya estoy medio enfermo. Medio no. Adelante. Declaramos guerra. Tus derechos. Vale. Nuevo don de marcialidad. Lealtad y respeto. Me alegra estar bien de nuevo. ¿Deberíamos estar en la cruzada? Pues sí. Deberíamos. ¿Que no queremos ir a la cruzada? Evidentemente. Aunque bueno. Parece que están andando. Vale. Me da igual. No es lo que me preocupa. Hoy en día. El reino de Jerusalén. Imponemos exigencias. De acuerdo. Crecen tan rápido. Y nada. Ya que los tenemos reclutados ahora. Vamos a ir a... A esto. Mira. Quería dar eso. Porque nos supone que no teníamos lo suficiente. Digamos 5 de 5. Pero bueno. Visto que no hace falta. Pues ya está. No hay que darlo. Pues bueno. Vaya. Pues yo he participado. No me ha dado tiempo de participar prácticamente. Bueno. Tampoco queríamos. Así que. Resanta por la molina. Sí. Vale. Sigamos conquistando. Reyn Sanchez declaró la guerra. Al mesinda. Quiere conquistar Navarra. El reino de Castilla. ¿Es un hombre? No. Sigue sin ser un hombre. Vaya hombre. Pues no sé. Bueno. Ya le haré yo de tutor. Nuevo Don Marcial. El pacificador. O sea. Yo ahora en principio. He ganado esto. ¿No? Bueno. Vamos a Madrid. Vale. Ya tenemos Madrid. Vamos a por Toledo. Tu señor ganó la reina contra la reina armesinda. Adiós reina Navarra. Básicamente. Y seguimos haciendo oro y más oro y más oro. Este sí que hay uno que sí que tenía un hijo, ¿no? ¿Alguien ha tenido un hijo? ¿He sido yo el que tenía un hijo? No. ¿Te puedo educar a ti? Para que seas un buen marcial. Vale. Y ponemos exigencias y disolvemos. Ahora sí que estamos uno por encima. Vale. Este es el que tenía un hijo, ¿no? Sí. A ti te voy a... De momento te voy a desheredar. Ya lo siento. Pero te voy a dar la molina. No te me quejes. Mucho. Vamos a pedir rescates. Negociamos una alianza. El emir de Zaragoza. No tienes casos, Beli. Vaya, hombre. Pero contigo sí, ¿verdad? Sí. Yo he resaltado por un condado. Hecato de la Coruña, ¿no? Ah, pero no tengo suficiente... Bueno, no pasa nada. Vamos a esperar un poquito entonces. Y... Vale. Y... Importante, tú. La molina. Que no está... Bien pacificado eso. Y tú. Aquí. A ti te puedo declarar la guerra, ¿verdad? Sí. Pero lo mismo. Porque no tenemos suficiente... No tenemos suficiente piedad, así que vamos a esperar. Vale. Nuevo don de Marcial. Galante. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Es de Santillana. Granjas y Campos. Ojo, porque estos dos floudos son bastante buenos. Tanto el de Santillana como el de Vizcaya. Muy buenos son, la verdad. De hecho, Vizcaya es... Porque ya hemos trasladado la capital a Valladolid. Que si no... Podría ser nuestro capital tranquilamente. De hecho... Vamos a empezar a desarrollar mucho Vizcaya. Porque sí que la trasladaremos en algún momento dado. Cuando herede de este. Vale. Sin más. Aquí, puestos de avanzada. Estamos construyendo algo en Valladolid y ya está. En Valladolid está entero. Eh... Najera. Barracones. Vamos a poner. Ok. Pues ni tan mal, ¿no? No vamos nada mal. El rey Sancho ha capit... Ah, está... No veas. Está on fire, ¿eh? Todo esto es Castilla. Ojo, eh... Derechos de tal sobre el Saga Imperio Romano. Vale, pero ahí solo son aliados. Guerra de Liberación. Vale. No son nuestras guerras. Mi consejero Munio ha muerto. El canciller. Tu cultura ha descubierto el soldado de casa. ¿Quién es el líder cultural? El rey Sancho. Vale. Pues a ver si nos trae buenas mejoras, porque... Lo que nos has traído, nifo ni fa. Vamos a ver si nos estáis. Vale. 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 recibiendo la terminalización vale, Nudon vale, vamos aquí hostia, que ha muerto el Zid a los 56 años duque rodrigo segundo de castilla descansa en los brazos del señor de los 56 años él murió por causas naturales, ejemplo de valor y galantería, se ha recordado por su espíritu cariñoso y justo en todas las circunstancias, duque Diego sube al trono tiene tiene el don de la palabra y es extrovertido, así que muchos creen que Diego no le costará nada ganarse a la corte vale, importante enfoque en estrategia como nuestro padre vale, 22 que putada pues chicos, aquí acaba la historia del Zid no pasa nada porque vamos a seguir jugando no se trataba solo del Zid vale, el Zid era el inicio, para que me entendáis vale, vamos a poner ahí a nuestro hermano y de mariscal este es mi hermano también ¿no? sí no, espera no, no, no de mariscal quiero a este vale, y no se han quedado con Vizcaya pero sí que se han quedado con Soria, vale no pasa nada vale, cuando acabe la guerra trasladaré esto comandante yo vale, los pillamos sin fraganti y ahora nos ha bajado mucho la soldadesca tenemos podemos llevar cuatro feudos tenemos tres tenemos, imagino que Valladolid Valladolid, Najera y Vizcaya y hemos perdido Santillana que se le ha quedado este bueno, no me hace mucha gracia pero bueno vale, y pues nada te voy a educar yo y te voy a intentar seducir a ti pues no me esperaba que se muriera tan joven la verdad ha muerto muy joven y me ha bajado mucho el ejército ahora que puta de haber perdido es que claro este se ha quedado tres territorios el tío es un bastardo es un bastardo muy poderoso eh eh, aquí aquí, aquí jefe de espías pues a este rey Sancho se ha convertido en un nuevo señor tras elevar el título del rey Sancho vale y ha muerto el rey también muchos cambios en este capítulo en apenas 10 minutitos eh y a ti es que te quiero quitar no sé es que te has quedado con muchas cosas y no me gusta que te hayas quedado con tantas cosas por ejemplo el de Santillana es la hostia o sea no quiero encima le caigo de puta madre ¿no? hay que subir la autoridad de la corona revocar título pues el de Santillana a ver si acepta vale ahora ya tenemos el de Santillana es que es un feudo muy importante el de Santillana esto tarda 4 meses si os sabe me lo puedo hacer pañar por mi cuenta si os agradezco vuestra ayuda si 4 meses 3 meses vamos a hacer una cosa eh para no mover todas esas tropas que están ahí conquistando vamos a reclutar unos mercenarios 1300 tienen vale pues 1600 es que voy a por ti no debería irse realmente porque en principio dice que es el ganador pero bueno eso nos dará tiempo para seguir conquistando básicamente vale vamos para acá vale control bajo si vale lo hemos dejado casi sin ejercicio eso si que es verdad vale y vamos con ese aquí vamos a ganárnoslo un poquito ya que le hemos hecho el feo de quitarle territorio vale vamos por acá y vamos a darle un poquito de velocidad a esto igual que nos unimos en matrimonio ahora no estamos de corazón por cierto por cierto hazme un favor eh chiquilla ayúdame en el gestión de vida del señorío vale y ponemos exigencias de acuerdo y esto pues nada vamos a ir a nuestro padre y te voy a conceder un título a ti no puedo a ti vale no puedo y a ti tampoco vale no pasa nada pues vamos a buscar un personaje religión cristianismo cultura castellano pues vas a ser tú el que te quedes con esto vale perfectísimo pedimos un rescate vale chicos si vamos a dejar el capítulo aquí va a ser un capítulo más cortito hoy vale pero bueno estos capítulos no tienen por qué tener una duración determinada de media hora a una hora llevamos 36 minutitos pero hoy hemos avanzado muchísimas cosas se ha muerto el Zid y eso es una putada pero bueno sigue su hijo vale su hijo que es el pues el Zid 2 es lo que hay no o sea no no podemos hacer otra cosa si se ha muerto se ha muerto ahora es su hijo el que ha heredado el trono que tiene dos hijas eso es una putada necesitamos un varón y nada si os ha gustado dale un buen like suscríbete y activa la campanita para no perder más veces la muerte del pobre Zid nos vemos en el siguiente vídeo adiós